Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Soviet Republic, Dios. Ahí están a los pitidos bárbaros. Soy Nefertos y esta es nuestra ciudad. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y recuerden que pueden colaborar. En la descripción de este vídeo hay formas de colaborar con el canal que se agradece muchísimo. Tenemos un edificio ardiendo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya vienen dos bomberos. Tenemos bomberos aquí, pero no están tan lejos, eh. No están tan lejos de esta zona, pueden llegar tranquilamente. No voy a agregar más bomberos. Aquí ya tenemos algo de acero. Bien interesante. Esta oficina de distribución no nos está, me parece, dando abasto. A ver, ¿ya tenemos comida aquí? Sí. Ok, eso significa... Ah, lo que no tenemos son dispositivos electrónicos. ¿Por qué no tenemos dispositivos electrónicos? Indumentaria. Cubierto. Cubierto. Comento que soy lento. Eh... Creo que hicimos mal un seteo ahí, eh. Claro, pusimos solo... Tenemos que poner indumentaria y dispositivos electrónicos también para que traigan. Ahí estamos. Con eso es suficiente. Bien. Bien. ¿Cómo se está comportando esta oficina de distribución? Bien. Ya hay camiones que están esperando. No sé qué. Si aquí hay un montón de basura y no la vienen a buscar. Bueno, está viniendo uno. Retiro lo dicho. Está viniendo uno. Ok. Bueno, esto ya se va a administrar solo. No me voy a meter demasiado. Y teníamos un problema que vimos en el último capítulo que era los visitantes esperando en la Casa de la Cultura. Y realmente no tenemos otro edificio cultural y estamos medio detonados. De hecho, Interés Cultural está en 94. Vamos a revisar un poquitito. Primero... Aquí. Cultura. Galería de Arte. Podemos hacer un Museo de la República. O un cine. En el cine entra un montón de gente. Ah, esta es la Casa de la Cultura, pero esto es un mod. Vamos a hacer el cine. Vamos a tratar de ponerlo en algún lugar donde abarque la mayor cantidad. Creo que por aquí estamos bastante bien. No abarca los de la punta. No llega ahí. ¿De aquí? Aquí no entra. Aquí no entra. Tenemos que haber puesto un cine desde el principio. Y me va a dejar afuera todos estos. Bueno, creo que la mayor densidad poblacional la tenemos en esta zona. Así que vamos a poner un cine aquí. Y seguramente le va a bajar un poquitito la demanda a esta Casa de la Cultura, que es la única que tenemos. Indumentaria ya hay, pero no sé si han traído aquí o qué pasó. Ya se van a ocupar. Vamos a subir al 13 y al 13. Ahí está. Para que haya un poquitito más de toneladas disponibles, porque en cualquier momento eso se necesita. Ok, tenemos la primer carretera lista. Tenemos que terminar esta, sí o sí también. Esa le falta poquito, pero ya podemos empezar a construir estas calles de aquí, que son las aledañas. Esta de hecho va a ir directo hasta aquí. Ahí está. Así de a poquito vamos rellenando toda la zona. Ah, y también la estación de servicio, porque hay muchos que están viniendo por esta zona. Necesitamos tener algo de combustible. Tenemos también por aquí una caseta de luz. Aquí tenemos otra. Las preparamos ambas. Como están un poquito lejos, les puse camino de grava a ambas. Los autos van un poquito más rápido. Creo que van 15 kilómetros contra 35, es bastante más. Y aquí mucha electricidad no vamos a necesitar, pero sí vamos a meter un conmutador de media tensión. Por ejemplo, por aquí. Para que repartan la luz en todos estos lugares. Ahí estamos. ¿Y de dónde vamos a traer la media tensión? No sé. ¿Dónde tenemos disponible electricidad? Aquí tenemos uno de alta tensión. Este también. Aquí tenemos varios, pero no le quiero sacar a este conmutador. Podemos... Ah, en la zona de... Claro, en esta zona sí. De hecho, este conmutador se debe estar riendo de janeiro. Sí, no está gastando nada. Vamos a traer desde aquí. ¿Dónde está el conmutador? El bendito conmutador creo que es este de aquí. Pasamos todo por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora... Hasta allá. De frente march. Voy a tratar de usarlo aquí. Y aquí. Con eso es suficiente. No es una zona que gaste mucha electricidad. Así que no tenemos que poner tanto. Entonces, con esto vamos a andar bastante bien. Conectamos ambas. Y ya tenemos por lo menos planteado también la electricidad. Va a ser interesante traer electricidad. Sobre todo para darle electricidad a la gasolinera. Y que pueda empezar a funcionar. Esto ya está preparado. También está preparado el depósito de cereales. Este depósito vamos a tener que conectarlo con la vía. Creo que por aquí va a ser el mejor lugar. Y también vamos a tener que construir otro. Pero en esta zona, que también va a tener que estar conectado con la vía. No sé cómo lo vamos a conectar ni en dónde. Pero tenemos que pensarlo. De hecho, quizá lo mejor sea que vengan para aquí. Y de aquí hacer una doble bifurcación. Es cierto que esta zona, topográficamente hablando, no es muy amistosa. O que vengan aquí. Que la bifurcación sea esta. Que salgan dos vías aquí. Y aquí ya nos ponemos en paralelo con esto. Porque si no, tendríamos que traer vía desde allá hasta aquí. Y me parece que lo más lógico es ir hacia allá. Ahora vamos a empezar sacando vía de aquí. Si podemos. Vamos hasta aquí. Aquí. Y hasta aquí. Bien. Y esta sale en forma paralela. Aquí. Ok. Para allá no creo que tengamos que ir. Así que vamos a dejarlo de esta manera. Luego lo sumo si fuera necesario. Le podemos hacer una bifurcación para el otro lado. Y aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es la doble bifurcación para ambos lados. Y aquí. Esto está perfecto. No está perfecto. Le pifía. Le pifía. Bien. Este para allá. Y este. En realidad. Aquí ya. Le ponemos la bifurcación. Porque la. Para el otro lado. También va a salir. A ver. Si me sale. Tiene que venir por acá. Acá más o menos. Porque se tiene que ir para aquella zona. Y aquí directamente. Ahí. Bien. No quedó. Quedó igual. Pero bueno. A mí me sirve. Que tiene que dar perfecto esto. Tampoco. Bien. Y con esto ya tenemos para construir. Y poder llegar a las. Dos depósitos de cereales. Todavía no sabemos dónde vamos a hacer las fábricas de comida. Pero por lo menos ya vamos montando esto. Y pensando en lo que es la comunicación con la oficina de distribución. Acá no han levantado la chatarra de metal. La consulta es. ¿Pueden venir a buscarlos? Difícil. Transporte de residuos. Depósitos. Necesita un volquete. Ah. Necesitamos un volquete. Para levantar esto. Ok. Bueno igual volquete nos van a sobrar aquí creo. Y de hecho esto ya está. Creo que aquí nos sobra un volquete. Tenemos cuatro. Bueno cuando. Cuando se desocupen ahí los moveremos. Y aquí ya no. Se graba estamos. Claro el problema es que estamos perdiendo. El cemento. No estamos generando todo lo que podemos. De cemento. Porque la graba no da abasto. Y esto va para. Ah esta va para la fábrica de paneles. Funciona sin problemas. Funciona sin problemas. ¿Por qué estamos funcionando? Ah porque no tiene trabajadores. Tiene trabajadores. Son muchos los trabajadores aquí que se necesitan. Vamos a hacer que giren hacia un solo lado. Así ya ordenamos este tránsito. Ahí está. Nos va a faltar enchufar esto aquí. Esto nunca. Esto sigue de. De tierra este camino. Ya lo modificamos. ¿Cómo vamos con la construcción? Creo que bastante bien. Y de hecho ya dimos. Ya dimos la vuelta. Ahora aquí van a montar las vías. Y este todavía está. Perforando. Pero aquí. Estamos casi llegando. Bueno estamos muy adelantados. Con respecto a la aduana. Porque vamos a tener que empezar a vender algo de. La aduana capitalista. Porque si no. No se queda sin plata. Estamos acumulando demasiados trabajadores. Demasiados trabajadores. Que se vencen. A ver dónde está. ¿Qué hora tienen? Esperándole en Andén. 59 minutos. Sí se vencen. Se vencen los trabajadores. No llegamos a levantarlos. Esperando en Andén. Sí sí sí. 59 minutos. Están todos. 57 56. Es casi imposible. La cantidad de trabajadores que hay ahí. Tenemos que meter más micros. La única forma. Construyan todo esto. Este se terminó. Sí. Este todavía no. ¿Cuánto espacio libre tenemos? Tenemos 60 ahí. 18. Y no tenemos más espacio. Ok. Ok. 0. 0 de espacio. Y en este tenemos 16. Y este es el que primero. Ah no. El primero que estábamos construyendo es este. Pero todavía no lo terminamos. Claro. Es que estos son dos. Son dos. No va más adelantado que el otro. Pero esos son dos. Es difícil. ¿Ya tenemos la radio lista? Sí. Está todo en interés cultural. Pero yo en realidad lo que quería subir. La propaganda soviética. Al 100%. Perfecto. Con la lealtad. No lo sabemos. ¿Cómo el edificio no tiene electricidad? No tiene electricidad. Dios. Vamos a reducir el número. Porque no nos sirve para nada. Que esto no tenga electricidad. Y vamos a revisar esto. Esto está en 222. Dios. Vamos a poner una subestación por esta zona. Demasiado. Estaba haciendo esa centralita. Y vamos a llevar la electricidad. Desde aquí. Bloqueado por otra infraestructura. A ver si me deja pasar. Ahí sí. Aquí me deja. Y aquí hay que dar una vuelticita. Bien. Bien. El tema es. Vamos a revisar un poquitito. Las conexiones de luz aquí. Porque. Están pasando. En cuanto a la. Sí. Igual está en 0.600. No está al máximo. Utilizando. 162. Todavía. Está dando demasiado de sí. A ver. Vamos a ver. En el subterráneo. Donde. Están todas las conexiones. Hay una aquí. Hay otra aquí. Está el 160 también. Aquí. Otra viene aquí. Está el 117. La otra. No. Esta viene para aquí. Esta de aquí. Viene aquí. 160. Esta es la que estamos construyendo. Esta viene para aquí. Al 160. Y esta viene a esta zona. 83. Ok. Podríamos crear en esta zona. Una más de apoyo. Porque. Es mucho. Lo que están. La carga que tiene cada uno. Y me parece que vamos a tener que agregar. Otro conmutador. Rápidamente. Porque no damos abasto con la electricidad. Esto siempre hay que ir. Revisando luego cada cierto tiempo. Porque uno. La ciudad va creciendo. Y se termina olvidando. Se termina olvidando de. Ampliar los servicios. Lo mismo el agua. Lo mismo las cloacas. Con las cloacas. Todavía vamos bastante bien. De hecho estamos ampliando las cloacas. A la zona industrial. Que antes no tenía. Nos faltaría ampliar a toda esta zona industrial. Pero bueno. Vamos de a poco. Ya. Bastante que le dimos a estos. Lo cierto es que igual. Falta bastante por construir. Ahí faltan 112 toneladas de paneles. Una. Ok. Este ya no está haciendo nada. ¿No? Venga para acá. Cargamos. Chatarra de metal. Y venimos y descargamos. ¿Dónde está? La chatarrería de metal. Cargamos. Ya. Borramos. Lo borramos. Ok. ¿Qué más tenemos además de chatarrería de metal? No. Nada más. Aquí. Un, dos. Un, dos. Que no sé si. Lo van a acumular aquí. La chatarra de metal. Vamos a verlo. Porque me parece que guarda. Aquí adentro. Y no va a guardar en. En este espacio. Y estos tendremos que cambiarlo. A este. A la carga de materiales. Igual lo hicimos medio al Pepe. Porque teníamos una demanda muy grande. Y ahora no. No damos. No damos con la generación. Bien. ¿Cómo va esto? Lento. Lento. Ya tenemos estas dos carreteras. Esta también. Podemos empezar a construir las carreteras. Del otro lado. Las de las granjas. Esto y esto. Ahí. Hay que ponerle cruce. Esto. Aquí. Le ponemos cruce. Y aquí. Lo mismo. Aquí. Y aquí. Le ponemos cruce. Y construimos. Todo. Construimos. 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 Y también. Lo que sería la entrada y la salida a la granja. Construimos. Ahí. Para que vayan para ambos lados. Y en estos. Que son los de residuos. Vamos a hacerlo solo de. Es más que suficiente. Enchufamos. Y luego construimos. Luego. Una vez que esté listo. Sumamos el resto. Porque si no. Se tarda bastante más. Ya está. Estamos yendo bastante rápido. De hecho. La electricidad. Ya casi la tenemos. En este espacio. Aquí. Recién están poniendo la grava. Va a tardar un ratito más. Y eso que tenemos. Una oficina de construcción. Al lado. Al lado. La fuente no tiene paneles. Fabricados. Paneles prefabricados. ¿Cuál es la fuente? Ay. ¿Por qué está en acero tablones? Paneles. ¿Y este? Uf. Dios. Tan mal. Tan mal la fuente de. De paneles. Tenemos que cambiárselo a todo. Llegamos. Llegamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Pero estaba mal la fuente de los paneles. Y no iban a buscar nada. De hecho no. Ahí están viniendo a buscar todos los paneles. Encima justo está el tren que se va a llevar un montón de paneles en el momento que más lo necesitamos. Que era porque no lo estábamos gastando. No me había dado cuenta de eso. Era un error. Quedó aquí cuando primigeniamente los guardábamos en esta zona. Y me olvidé de cambiarlo. Pidé de cambiarlo absolutamente. Alta tasa de desempleo. Sí. Ok. Esto entonces ya podemos proceder al derrumbe. Vamos a empezar tirando abajo este. Perdón. Este que es el más... Ah. Pero un momento. Hay que mover... Hay que... Hay que moverlos. Si no los movemos creo que se van. Directamente. Acá, 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 acá. Ah. Momento. Vamos a poner que no vengan a vivir aquí. Donde... Acá. Permite. No, listo. Ya está. Si le sacamos esto ya está. Los movemos todos a este edificio. Listo. Y ahora sí lo tiramos abajo. Si lo tiramos abajo con los trabajadores adentro. Lo que pasa es que se van de la... Se van directamente. Ahora no debería haber pasado nada. ¿Me ha pasado? No. Seguimos para arriba. De hecho estamos con una natalidad explosiva. A ver cuánta gente... 124 nos sobró ahí. A ver. Podemos mover de acá. No vamos a estar muy... Muy justelis. Pero bueno. Ya tenemos uno más para... Para tirar abajo. Ahí estamos. Esto va a generar bastantes escombros. 75 toneladas de residuo de construcción. Y falta construir estos dos. No damos abasto con la construcción. Igual una vez que esté hecho este... Vamos a construir aquí otro en su lugar. De 200 y pico. Y vamos a seguir destruyendo los más viejitos. Que son... Igual no quedan muchos. Queda este. Uno. Dos. Dos de los viejitos quedan. De los edificios primigenios. De... De trabajadores. Uf. La guardería está hasta las manoplotas. Vamos a tener que hacer una segunda guardería. Todavía había espacio. Pero... Dentro de poco. Tenemos... Debido a falta de lugar de trabajo... 900... 900 trabajadores... Sin hacer nada. ¿Eh? ¿Y aquí cómo estamos? 11, 15. 13, 15. Estamos bien. Quizá las combis estas ya no sean lo mejor. Tenemos cuatro. Vamos a... Vamos a cambiar las combis. Vamos a sumar... Eh... Algunos autobuses. Capacidad total. 135, 83. 52. Este de 45. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a sacar esas combis... Ya viejas. Y las vamos a mandar directamente al desguace. Vamos a esperar que... Que lleguen. Que carguen nafta. Una vez que carguen nafta y demás. Y los tengamos ahí. Lo dejo aquí... Pendiente. Lo... Le cambiamos el... El objetivo. Muy bien. Encima de aquí también tenemos todo lleno de componentes mecánicos y demás. Tenemos mucho para hacer por ahora. De carbón también estamos bien. Estamos generando más trabajadores de los que necesitamos. Consulta. La industria química. ¿Cómo vamos? Químico. Todavía no está. Está la fábrica de plásticos. A la planta química ya la podemos construir. Vamos a construir la grande. La gigante, mejor dicho. Que es esta de aquí. ¿Dónde tiene la entrada? De este lado. Aquí no me disgusta. Esto va a necesitar mucho, mucho... Muchos trabajadores. Y... Realmente se va a hacer bastante lento. Ya llegaron. Quiero... Antes de ponerme a hacer esto, en realidad... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir la... Entrada nada más. Ahí está. Y aquí... Lo mismo. Acá te. Ya tenemos la planta química lista. Me deja porque... Está la otra ventana ahí atrás. Uf. Borré... Ambas... Ambas ventanas. Acá están. Acá están... Hay dos. ¿Dónde están los otros dos? Uno está ahí. Uno. Dos. Tres. Me falta uno de estos rojitos. ¿Era ese? Creo que sí, eh. Ah... Otra cosa que tendríamos que hacer... Y que me olvidé completamente... Es... La... Estación final de autobuses. Andén de autobús. ¿Dónde está? ¿Aparcamiento? ¿Concesionario? No. Andén. Estación. Andén. No. Cocheras. Estación de término de autobús. Esta. Pequeña, grande. Esta. A ver cómo es la otra. ¿Aparcamiento de vehículos 7? Dos. No, esta, la de 7. Esta es cochera. Estación de término de trolebus. No. Esta. ¿Dónde vamos a poner esta estación? ¿Dónde vamos a poner esta estación? Creo que aquí está bastante bien. Estaría cerca de la entrada. Tema que no me convence que... Bueno, aquí puede ser. Sí. Y sí. Listo. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. Que realmente es una maravilla ese edificio. Bien. Y aquí sumamos. Vamos a abrirlo. Y... Llegamos todos. Todos estos... Directamente... Vamos a cambiarlos de cochera para ir a desguace. 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 Y... Desguace. Vamos. Listo. Eso va a bajar muchísimo. Aquí vamos a tener que poner otra línea de colectivos seguramente. Tenemos dos. Una. Dos. Vamos a tener que poner otra línea pero cuando esto esté listo, ¿no? Y de aquí... Directamente... Los enchufamos de esta manera. Igual aquí... Tenemos que hacer en el medio... Una derivación... Para que... Se pueda construir. Porque si no... No van a poder construir esta... Este paso. Y esto... Quiero revisar algo. Porque es... ¿Qué es lo que puede guardar la planta química esta? 120 toneladas... De cultivos. 300 de petróleo. 150 de grava. 150 de madera. Bueno, agua va a poder recibir todo el tiempo. 45... Y genera 45 de productos químicos. Ok. El tema es... El tema es que esto... Tiene varias entradas. Y si no lo revisamos bien, esto puede ser un lío en lo que es la entrada y la salida. Primero lo que tenemos que hacer es un lugar de expedición de químico. Para eso vamos aquí a cargamento general. Almacén. El almacén más grande que tengamos. Y tenemos aquí... Y tenemos aquí... Lo de este lado. Creo que me gusta de este lado. ¿Por qué? Porque si fuera necesario podemos llegar a poner una estación de tren. Aquí lo conectamos con esta vía de aquí. Ahí estamos. Este va a ser el... El lugar donde van a salir los químicos ya listos. Pero además de esto, tenemos que... Meterle una salida de... Porquería. La salida de porquería... En realidad... ¿Podría venir aquí? Sí. Perfecto. A construirla. Vamos. Bien. ¿Esto cuánto le falta? Un poquito. 86%. Hay 8. Esta parte ya está. Y este... Está al 80 y pico. Y este al 96. Falta muy poquitito. Este ya está casi terminando. Falta algo de paneles nomás. Bien. El agua está bien. No hay problema con esto. A ver. ¿Y qué más necesitábamos? Porque podemos poner pequeñas plantas para venir y dejar lo que... Plantas de carga, descarga y demás. De hecho, creo que va a ser lo mejor. Porque... Revisemos un poquito. Petróleo no. Petróleo... Directamente lo enchufamos a la salida de petróleo. Líquidos. Entrada tiene por aquí. No hay problema. No hay problema. Y aquí... Lo... No tenemos una salida aquí. Ah, sí. Aquí sí. Aquí. Y me deja. Ahí. Baja un poquitito. Baja. Ahí. Aquí hay que bajar. Otro poquitito. Y aquí... Ya conectamos el petróleo. Quedó muy lindo. No pasa nada. Porque esto... Esto está conectado directamente a la salida de aquí. Bien. Y esto va a recibir petróleo. Que es lo que necesitamos. ¿Dónde... ¿Dónde estábamos? Compotibles... Fósiles... Sí. Cultivos... Grava... Y madera. Agua lo tenemos que traer directamente con... Con una cañería. Y de hecho... Vamos a aprovechar esta de acá. Enchufada. Va a necesitar una cantidad de agua brutal, ¿eh? 300 metros cúbicos. Necesita la mitad de esto. Y nos va a faltar... Cultivos... Cultivos... Madera... Cultivos... Madera... Y... ¿Qué más? Y grava. Estoy pensando un poquitito. Estoy pensando cómo traer todo eso. Y traerlo directamente. No debería haber problema para traerlo directamente con una oficina de distribución. Vamos a crear una oficina de distribución especial en esta zona. Pequeña. Son... Cinco vehículos. Creo que con eso vamos a estar bien. Voy a colocarla por aquí. Está más o menos cerca de todo. Y esta vamos a tratar de que sea exclusiva para esto. No mucho más. Bien. Es un cacho de planta, ¿eh? Un cacho de planta. ¿Cómo vamos con...? Ah, muy bien. Estamos bastante adelantados. Esto ya se puede empezar a hacer. Aquí... Subimos la salida. Aquí entrada. Y aquí el resto de las entradas y salidas de esta zona. Esto ya se puede construir. Esto también. Los depósitos. Se puede construir la gasolinera. Y la entrada a los... Campos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un par de cocheras aquí. Para traer excavadoras. Estas cocheras gratuitas. No. Gratuitas. Aquí. Una. Dos. Tres. Ok. No le quiero sacar las excavadoras. Vamos a comprar excavadoras. Tenemos un montón de plata. No me importa. Las vamos a mover como podamos. Lo que tarden, tarden. Mostrar todo. Topadora. Un. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Cinco. Seis. Y... Grúa. 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 No. Grúa no. Esto es... Excavadora. No grúa. Veintiséis. Treinta y tres. Esta. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Listo. Una vez que carguen nafta y todo eso, las movemos. Van a tardar un huevo en llegar, eh. Pero ya vamos preparando la zona. Seguimos con muy poca grava. De hecho no hay grava. No estamos... Estamos produciendo. ¿Qué más podemos producir grava? ¿Podemos poner una segunda planta a producir grava, no? Creo que sí. Creo que deberíamos. Y moverla. Empezar a mover la grava. Más allá que aquí la tenemos... La movemos con camiones, la grava. Creo que esta zona es propicia para la grava. Y aquí también. Aquí debe ser una buena fuente de grava. No estamos generando lo suficiente. Plantera de grava. Sí, esta es buena zona. El tema es que esto es menos llano que... Pufti. Pufti. Esto es lo mismo. Tenemos alguna zona llana donde haya algo de... ¿De piedrita de acá? No. Cero. Cero. Cero por todos lados. Aquí hay grava. Pero está lleno de cables. 56. Está malo esto, eh. Pero aquí tenemos totalmente liberado toda esta zona. Y podríamos... Bueno, aquí hay grava toda esta zona. De hecho, aquí también hay. Hay que haber piedritas. 31, 30%. Esta zona me parece... Me parece buena para construir una segunda cantera de grava. Donde... Ya directamente vamos a mover bastante, bastante grava. La vamos a traer aquí con camiones. Sí, me gusta. Me gusta... Porque aquí es imposible. Pero... Esta zona... Esta zona... Me parece genial para construir la segunda cantera de grava. Pero vamos a hacerlo todo en el próximo episodio. Como ven, estamos avanzando a pasos gigantes. Ya casi... Bueno, tenemos planeada la fábrica química. Va a tardar un poco. Pero... Vamos por buen camino. Les dejo un saludo grande. Chau, chau.